El otro día estaba hablando con un amigo y estábamos hablando acerca de dónde éramos más productivos, dónde trabajamos más y dónde estábamos más a gusto trabajando. Resulta que teníamos opiniones diferentes, porque él decía que estaba más cómodo con su pijama, en casa o en chándal, de una manera más cómoda, que pueda ir al baño cuando quiere, puede comer algo cuando quiere, y sin embargo yo le dije una respuesta que no se esperaba por completo. Yo le dije que el sitio donde mejor trabajaba yo o donde más a gusto estaba, o más disfrutaba del trabajo, no era ni en casa, no era en una biblioteca y no era en ningún otro lado, sino en las cafeterías. Sí, sé que todo esto parece una locura, pero el hecho de que yo me haya llevado a esta práctica de ir a cafeterías, a trabajar con ordenador, etc., lo hago ya más por el tema de los beneficios que me atraen a mí en cuanto a mis principios, en cuanto a mi alcance del estado de flow, que ahora explicaremos un poco más adelante sobre lo que me estoy refiriendo, y todo esto, y el conjunto de acciones y el conjunto de cosas lo que provocaban fue un aumento en mi productividad y un aumento en mi felicidad totalmente radical. Es que el poder del flow, la palabra flow, define un estado en el cual una persona está en máxima concentración y en máximo trabajo, y le cunde, y básicamente es como que esa sensación de que pasa el tiempo volando y que no te das cuenta de lo que estás haciendo, y a lo mejor abres los ojos, lo vuelves a cerrar, lo vuelves a abrir cuando estás trabajando en algo que te gusta, y han pasado dos horas, tres horas, y no te has dado cuenta. Hay cinco puntos que generan ese estado de flow, el riesgo, la novedad, la complejidad, la imprevisibilidad y el reconocimiento de patrones. Esto sé que así, haciéndolo así la palma de mi mano, no vais a entenderlo realmente, pero a lo largo de este vídeo os iré poniendo ejemplos en los cuales me entenderéis y entenderéis el por qué ahora mismo trabajo mejor en cafeterías que en casa. Todo esto comienza hace un año o hace un año y medio aproximadamente, cuando empiezo a experimentar dentro de mí esta sensación de querer libertad, de querer ser libre, de querer tener esa capacidad para poder trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes puntos, sin necesidad de estar atado a un mismo escritorio, a un mismo lugar y a la misma localización con unos horarios. Esa sensación de atadura, de estar atado a ese sitio, provocaba que yo quería buscar alternativas, quería buscar zonas en las cuales pudiera desconectar, que pudiera inspirarme, y que pudiera estar en un estado de flow, de decir, me gusta lo que hago, estoy muy a gusto, qué feliz, y cómo me está cundiendo el trabajo. Entonces, todo este conjunto de hechos y de casos ha provocado que yo ahora mismo trabaje más a gusto en una cafetería que en mi casa. Obviamente, en mi casa trabajo y mucho. Simplemente que los momentos en los cuales estoy más feliz es a lo mejor con un café, en una mesa de cafetería, una cafetería bastante chula, que me inspire, que me transmita buenas víveras, y que a lo mejor me haga tener mejores ideas, que a lo mejor me haga plantear mejor los vídeos, plantear mejor diferentes ideas de proyectos, todo, absolutamente todo. Así que chicos, durante el vídeo de hoy quiero contaros un poco acerca de esto, cuáles son mis experiencias, quiero contaros lo que a mí me ha beneficiado y lo que a mí me ha perjudicado, acerca de esto de trabajar en cafeterías, o esto de ser tan nómada, de ir a todos lados con mi mochila. Muchas veces os he contado que yo soy como un nómada en el del siglo XXI, porque yo siempre voy con mi mochila a todos lados. Esta mochila, por ejemplo, es una mochila como veis que es gigante, y la uso para llevar el ordenador, aquí llevo cargadores, cargadores del móvil, llevo auriculares, llevo cuadernos en blanco para poder escribir y pensar ideas, llevo bolis, luego también llevo cosas de la universidad, llevo posibles tuppers, pues acaso tengo que comer fuera, llevo de todo, porque esa mochila la uso como si fuera una oficina de trabajo, es decir, poder ir andando, paseando, de repente quiero desconectar, me doy una vuelta andando, y digo, hostia, mira, me inspira esta cafetería, me siento, me pongo el ordenador, me pido un café o lo que sea, pum, y me pongo a trabajar. Y ese proceso de trabajo, personalmente, es lo que ahora mismo estoy experimentando que me viene mejor. Pero lo que os digo, este trato toca trabajar, y como no, vais a venir conmigo, y vamos a ir a cafeterías para que veáis realmente, y que os pueda transmitir yo con el vídeo, lo que os quiero transmitir, y que a lo mejor podáis apreciar realmente lo que os estoy diciendo. Así que nada, chicos, durante el vídeo os voy a explicar todo esto, os voy a explicar todo esto acerca del estado de flow, por qué trabajo mejor en cafeterías, y, bueno, a lo mejor algún concepto que os pueda venir bien acerca de, pues eso, cómo situar un sitio de trabajo, cómo tenerlo tú en tu cabeza como algo guay, como algo productivo, y que te apetezca tener esas horas de trabajo. Vale, chicos, vamos ya hacia el gimnasio, que tengo que entrenar ahora, y quiero contaros un poco más acerca de este tema, pero bueno, para que lo sepáis, ahora mismo estamos metiéndole una rutina muy intensa de entrenamiento, ya que tengo más tiempo, no tengo exámenes, y no me lo puedo permitir, así que vamos a entrenar hoy torso, tanto pecho como espalda, y, bueno, voy a grabaros un poco, me he cogido dos objetivos, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero la intro del vídeo la he hecho con el objetivo, el que me he comprado nuevo, espero que os guste la diferencia de calidad, y nada, chicos, pasamos ya al edit de las primeras tomas, y luego escondo un par de cosas. ¡Vale! ¡Go! ¡Gracias! Es que yo tengo que tener algún problema o algo, y es que soy un adicto a cómo puedo ser más productivo, es increíble, por ejemplo, ahora estoy en el gimnasio, ya sabéis que solo voy a estar yendo a las 7 de la mañana, normalmente entre semana, estamos a sábado ahora, así que, en general, aparte de que ahora es las 9, me viene mejor venir antes de comer, y es una locura, porque como que mi felicidad, cada vez me estoy conociendo más, y me estoy dando cuenta que la encuentro, cuando descubro un problema y lo resuelvo, ya me tengo una sensación de bienestar, o de goce, o de disfrute, y es más, cuando veo un problema lo resuelvo, y digo, ¡hostia, qué guay! Ya estoy avanzando un poco más acerca de ser una mejor versión, ¿sabéis? Que en parte sobre Notolia Student es todo, ¿no? Pero es una locura. Por cierto, hablando de Notolia Student, estamos ya preparando nuevas piezas de ropa, así que, si quieres entrarte realmente en los diseños, ver cómo van a ser, qué precios van a tener y todo ello, si te interesa básicamente llevar ropa de Notolia Student, te recomiendo que me sigas en Instagram, porque lo subiré, y aparte he creado un Instagram, que se llama arroba de Notolia Student, que lo habré publicado ya por mi Instagram oficial, que es el Instagram del movimiento, ahí publicaré cosas acerca de los Notolia Student, luego los que consigáis, reflexiones que tengáis vosotros, quiero que sea una plataforma en la cual os debo voz a vosotros, no tanto a mí, porque a mí ya me habéis escuchado mucho, quiero que la gente os escuche a vosotros, lo que tenéis que decir, aparte ir reposicionando historias que iréis mencionando en la cuenta, etc., así que va a estar muy guay, aparte yo creo que era algo necesario transicionar a esa cuenta, pero bueno, eso, no me voy a enrogar más, vamos a acabar el entrenamiento ya, vamos a comer, y esta tarde nos vamos a trabajar, que hay cosas que hacer, y bueno, eso, menos comida. Terminamos de editar ya, hemos estado trabajando en la miniatura del vídeo que habréis visto ya el domingo pasado, en el cual hago preguntas y respuestas con la chica misteriosa, en el cual pues me podéis creer en otro mejor, vemos cosas en las cuales a lo mejor antes no habéis visto cerca de mí, detrás de las cámaras, yo creo que os pueda gustar, así que nada, si no lo habéis visto os recomiendo, pero tenéis la tarjetita, y nada, eso, vamos a acabar por la sesión de trabajo, como habéis visto hemos trabajado en la cafetería, y súper cómodo, la verdad que he estado súper cómodo trabajando, bastante inspirado, y ahora vamos a ir a cenar, vamos a desconectar, es ha dado por la noche, y ya vamos a tranquilizarnos y acabamos el día. Espero que os esté gustando mucho el vídeo, espero que os esté gustando el cambio de formato, el cambio de calidad, es así, suscríbete al canal, unirte a la familia Anotolia Student, y por cierto, lo que os he dicho antes, me podéis seguir en la cuenta de Instagram, la nueva que hemos creado, y que estamos subiendo el movimiento, así que todo lo tenéis en la descripción, al igual que el podcast de los secretos de un estudiante, y ahí tenéis todo, chicos. Vamos a cenar fuera, y os creo que va a haber hamburguesa, así que hay que saborear eso. ¿Qué has comido? Ya no está, pero lo que has comido, chaval. La Black Raid Ball. Que te habéis pillado, eh. Un costillado completo. Oh, mira, el botón. La nerea, la nerea. ¿Es verdad? ¿Qué hacéis aquí, maño? Quiero hacerme rico y ya. Estamos en las velas. Nosotras bien a ver volviendo hasta aquí. Ay, chicos, nos vamos a echar a la cama ya. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta nueva forma de plantearlo, con el concepto de la intro y todo eso, bueno, sin más. Yo creo que son diferentes variantes, y además me permite el tener más espacio para mi creatividad, y poder enlazar todo el guión de una, y de esta manera más original. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle abajo a me gusta, también suscribíos a la familia, si no estáis unidos a la familia Notol y a Student. Pronto os haré más acerca de ropa que estamos creando, os haré más acerca de un montón de cosas que estamos trabajando en ello y que os van a encantar. Así que nada, chicos, si no estás suscrito, suscríbete abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, te vigilo, y haz el cambio. Adiós. Adiós.